Hola, mi estimado suscriptor. En este nuevo año, permíteme orar por ti. Señor Jesús, gracias por el tanto por esta vida, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque este suscriptor, porque esta persona que está viendo este video, Señor, es hijo tuyo y hasta aquí lo has llevado en todo este año 2020, Padre. Gracias por su vida. Te pido, Señor, en esta hora, Padre, que estés tú cumpliendo cada sueño, cada anhelo, cada meta de esa persona, Señor, conforme a tu santa divina y riqueza en gloria, Padre. Que tu voluntad, que tu cuidado, que tu salud, que viene de ti, Señor Jesús, sean impregnados en la vida de esa persona que está viendo este video, Señor Jesús. Que tú toques su corazón y que tú cuides su vida, Señor Jesús, como tesoro precioso en esta tierra. Que en este año 2020, esa vida pueda ver tu prosperidad, pueda ver tu amor y pueda ver tu mano en toda su vida en el nombre de Jesús. Cuídale, guárdale y prospera, Señor Jesús, conforme a tu santa y divina riqueza en gloria. Y que toda aquella cosa en la cual Él esté esperando o es esperando respuesta de ti, tú puedas darle esa mano, Señor Jesús. Esa mano amiga que salva, que liberta y que bendice y cumple los sueños, Señor. En el nombre de tu amado Jesús, que Dios te bendiga. Feliz año 2021.